Una persona muerto y siete han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en un festival al aire libre cerca de Tulsa, en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos. El tiroteo ocurrió en un evento para conmemorar el Día de los Caídos, al que asistían 1.500 personas en la plaza de la ciudad vieja de Tafta, a unos 16 kilómetros de Tulsa. Más de 17.000 personas han muerto en los últimos cinco meses en episodios relacionados con armas de fuego en la Unión Americana, incluidos 640 niños y adolescentes. Más de 17.000 personas han muerto en la Unión Americana.